Yo voy a sentir que estoy rebasado cuando el 50% de los 27 mil trabajadores de la educación hagan eso. Y yo no creo, porque tenemos la comunicación con los compañeros. Cuando revisamos quiénes están en el movimiento y que empezamos a ver, hay gente que no son profes. Entiendo que están desesperados, que dicen es que no se ha pagado enlace, es que el programa de las laptops, si en lo que tiene que ver con los estímulos a la calidad docente, es un presupuesto que radica el gobierno federal, el Estado, no lo ha hecho, pues ¿cómo se les paga? Tenemos el pago de un bono de apoyo a la economía familiar en septiembre, tenemos lo que tiene que ver con la prima vacacional, que son 10 días de salario, 5 se pagan en Semana Santa, 5 se pagan en diciembre. Lo que ellos alegan del bono sexenal, el bono sexenal no existe, es algo que el gobierno regala, es un regalo que el gobierno hace cuando termina un sexenio. No lo podemos exigir, lo podemos pedir, pero no podemos exigirlo porque no está convenido.